Ya no quiero dormir otra vez Mi alma está partida en dos por ti No me importa el fuego en el que ardo hoy Dice que estoy enferma de amor Que me levanto y vuelvo a caer por ti Cada vez que te apareces frente a mí Porque sin ti no hay camino ni destino estoy perdida Porque sin ti no me importan los minutos ni los días Porque sin ti no pretende ni el futuro Sálvame de esta bella traición Perdóname si me olvido de ti Lo siento si agoté la ilusión No me importa el juramento que te di Me dicen que tu amor terminó Que solo eres una canción de ayer Un suspiro que en el aire se quedó Porque sin ti no hay camino ni destino Estoy perdida Porque sin ti no me importan los minutos ni los días Porque sin ti no presente ni futuro Sálvame de esta bella traición Que noto mi razón Que noto mi razón ¿Dónde estarás cuando mis labios se ven? ¿Y dónde estarás cuando mis labios se ven? El sueño tan dulce que era 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 No estoy perdida Porque sin ti no me importan los minutos ni los días Porque sin ti no presente ni futuro Sálvame de esta bella traición De esta bella traición De esta bella traición De esta bella traición